¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 16 mujeres de la vereda de Pandiazúcar se unieron para crear una microempresa de lácteos. Gracias a la generosidad de la comunidad y al compromiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, las obras en la vivienda afectada en la vereda Iborra avanzan en un 80%. El hogar infantil Ositos aún cuenta con cupos disponibles. A través del fondo de vivienda se viene adelantando un proyecto en la localidad donde se espera construir 138 viviendas. El presbítero Hernández Jesús Gómez fue nombrado por el obispo de la diócesis para continuar con su vocación pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Están abiertas las convocatorias para la elección de delegados de la Cooperativa Financiera Cotrafa. Y en la información deportiva se encuentran abiertas las inscripciones para todas las disciplinas deportivas en la localidad. En nuestra sección Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos habla de las consecuencias del humo del cigarrillo. Al final, espere la sección con lupa, que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Comenzamos con toda la información en Teledon Matías Noticias. Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad del cuidado del medio ambiente y la salud de los donmatieños, el cementerio del municipio Jardines de la Esperanza inició un contrato con una empresa de la ciudad de Medellín para realizar la disposición final de los residuos sólidos con riesgo biológico que allí se generan. Un residuo peligroso es un desecho que pone en riesgo la salud de las personas o puede causar un daño al medio ambiente. Algunas de dichas propiedades son las siguientes. La inflamabilidad, la toxicidad, la corrosividad, la reactividad y la radiactividad. En el caso nuestro es la recolección o es lo que se saca de las exhumaciones. Los restos se llevan a los ario, pero alrededor de esos restos hay restos orgánicos humanos, también hay los restos del ataúd y las telas y vidrios. Eso se tiene que entregar a una empresa. La empresa se encarga de darle una disposición final, o sea, de incinerar y llevar a unas cápsulas especiales para guardarlas en unos lugares ya determinados para darle una disposición final. El cementerio del municipio tiene un contrato vigente con la empresa, quien es la que se encarga de la disposición final de los residuos sólidos con riesgo biológico que se generan durante las exhumaciones. Estos residuos sólidos los recogen en el cementerio y hay que pagar un costo incluso alto para poder incinerar estos ataúdes. Digo alto porque algunos ataúdes o anteriormente se utilizaban ataúdes metálicos y es mucho más pesado que la madera. Cuando ya se cancela la factura, nos dan a nosotros un certificado. Ese certificado hay que entregarlo directamente a la seccional de salud departamental y hay que guardar una copia a Cora Antioquia para demostrar que sí se está dando disposición final a estos residuos sólidos con peligro o con riesgo biológico. La recolección de estos residuos se realiza cada 15 días en el cementerio de la localidad. Nosotros no podemos almacenar más de 15 días un ataúd porque también viene la proliferación o de pronto los roedores pueden hacer cama allí dentro de los ataúdes. Entonces, cada 15 días, los martes, la empresa M&B recoge lo que resulta. Si resultan tres, cuatro ataúdes, eso no lo recolectan. El ataúd hay que entregarlo embalado, hay que hacerle un embalaje especial con un tipo de plástico rojo que significa riesgo biológico. Debido a los altos costos de este proceso de disposición final de los residuos sólidos, para este año las exhumaciones en el cementerio Jardines de la Esperanza tiene un valor de 150 mil pesos. El costo para cada ataúd o la incineración de cada ataúd puede llegar a costar hasta 70 mil pesos, depende del alquilaje. A nosotros no reciben el kilo a 2 mil pesos de todo lo que sea material orgánico, en fin. Y luego nosotros también tenemos que poner lo que es los insumos o los elementos para el que está haciendo la exhumación, para que no vaya pues sobre todo por el sistema de gestión de riesgos, por la seguridad en el trabajo. Todo eso tiene un costo, va incrementando el costo más o menos a 100 mil pesos, todo eso. Y nosotros este año, ya a partir del primero de enero, se ha incrementado a 150 mil pesos. Las exhumaciones a partir del primero de enero, tiene un costo de 150 mil pesos, 100 mil pesos que va para todo el manejo y 50 mil pesos que queda para mantenimiento del cementerio. El lunes 5 de febrero inició la rotación del pico y placa para el primer semestre del año 2018 en la ciudad de Medellín, tanto para vehículos particulares como para motos de dos tiempos. Medida que ayuda a mejorar el flujo vehicular durante las horas pico en la capital antioqueña, además del cuidado del medio ambiente. Medida que restringe la circulación de vehículos particulares y oficiales, rige durante los periodos comprendidos entre las 7 y las 8 y 30 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde y las 7 de la noche. Bueno, el pico placa es una medida restrictiva para aquellos vehículos que contaminan. La filosofía que tenía Medellín o que hemos entendido a través de las resoluciones de dicha municipalidad es que restringe la circulación a fin de proteger mucho más su ambiente con relación a las emisiones que emiten los vehículos automotores. Entonces es una restricción ambiental para proteger el medio ambiente y con relación a las cantidades de dióxido de carbono que se desprenden a través de los vehículos y generar una mejor calidad de vida en la comunidad del área metropolitana. Como se viene haciendo desde que comenzó el pico y placa, del 5 al 9 de febrero la medida será pedagógica para quienes incumplan con la norma. Por lo tanto, no habrá sanción económica ni inmovilizaciones a los vehículos. Están exentos muchos vehículos. Es importante que las personas consulten la normativa que expide la ciudad de Medellín. Entre ellos están exentos los vehículos que funcionen con gas, los vehículos eléctricos, algunos servicios públicos que tienen rotación con relación a pico y placa. Como es una medida netamente ambiental, es importante consultar aquellos vehículos que están exentos para no incurrir en violación a la normativa. A partir del lunes 12 de febrero, los conductores que no cumplan la norma serán sancionados con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 390 mil 621 pesos. Es importante que la gente que tenga vehículos en Don Matías y que se quiera desplazar hacia el área metropolitana, consulte la página web o consulte el sitio de la Secretaría de Movilidad para así conocer cuáles son los números que están rotando, cuál es la placa que le corresponde al pico y placa, cuáles son las vías 60 y los promenios con relación a esta medida en el área metropolitana y especialmente en la ciudad de Medellín. Por otro lado, con el objetivo de mejorar la movilidad en el municipio de Don Matías, desde el pasado primero de febrero se cuenta con dos nuevos agentes de tránsito en la localidad. Natalia Nao, que ya es muy conocida dentro del municipio de Don Matías y hubo un refuerzo que es Johnny Correal, que lo estarán viendo en los operativos de control. Vamos a incentivar o vamos a estimular mucho más lo que son los controles porque hemos tenido varias quejas con relación a fin de año y principio de año de un poco de desorden de las personas que no están utilizando cascos, irregularidad en los documentos, entonces vamos a ejercer mucho más el control para garantizar a la comunidad un mejor servicio y una mejor movilidad. Con el objetivo de generar empleo y obtener nuevos ingresos económicos para los habitantes de la zona, en la vereda Pan de Azúcar un grupo de mujeres con el apoyo de empresa privada están liderando una microempresa de lácteos. El grupo Nuevo Renacer está conformado por 16 mujeres de la vereda Pan de Azúcar y para la creación de esta nueva microempresa solicitaron la ayuda de la empresa Celsia, que es la propietaria de la central hidroeléctrica Hidromontañitas. Decidimos pedirle a Celsia que nos colaborara y entonces sí, aquí estamos, estamos pues empezando porque ya estudiamos, pero entonces estamos empezando a trabajar pues como todo lo de lácteos o algunas cosas, ¿sí? La Universidad Lasallista fue la encargada de realizar la capacitación de las mujeres que pertenecen al grupo Renacer. La Universidad Lasallista fue la que nos capacitó y pero todo pues porque Celsia nos dio el proyecto, sí, la universidad y ya también nos dieron materiales. De acuerdo con la líder, en esta vereda no se cuenta con un lugar adecuado para la creación de la microempresa. Debido a esto, la administración municipal ya se comprometió a ayudarlas en esta gestión. Pero la alcaldesa ya nos va a colaborar, ella dijo que nos iba a colaborar tanto con el lugar como con los empaques y varias cosas pues que ella en ese momento nos dijo, ¿sí? La microempresa espera incursionar en el mercado de los lácteos con productos como arequipe, yogurt y queso mozzarella. El yogurt, también mozzarella, queso mozzarella y arequipe. Primero es esto y ya después seguiremos de pronto con otras cosas más, ¿sí? O sea, estamos como promocionando más bien bajo en azúcar, sí. Estamos tratando de que el yogurt no sea demasiado dulce porque hay personas que no lo pueden consumir, entonces esa es otra cosa a toda la gente le ha gustado mucho. El 6 de septiembre del año pasado se presentó un incendio estructural en la vereda Iborra, que dejó como consecuencia la pérdida total de la vivienda de una familia de este sector. Desde ese momento los bomberos voluntarios del municipio iniciaron una campaña en compañía de toda la comunidad para construir una vivienda digna para esta familia que lo perdió todo. Y en los medios de comunicación las obras en la vivienda se encuentran en un 80% de construcción, según el comandante de bomberos voluntarios. Prácticamente podemos decir que esta casa va con un 80%, de hecho la mano de obra ha sido por parte de esta persona aquí, Jensi González. No vamos a decir que es gratis, ha sido gratis, ha sido pues un cobro lo mínimo, porque ahí tenemos que, hemos tenido que pagarles como a los ayudantes, pero va muy adelantada. Yo sé que ustedes también van a ir allá, lo van a tomar y lo van a presentar a la comunidad como vamos de avanzado con esto. Y hace falta, digamos, otro granito de arena para que terminemos y esta gente, ojalá pudiera, terminando el mes de febrero, pudiera vincularse y entrar a su vivienda con todos los aportes, con todas las ayudas que le ha dado la gente, porque no hablemos solamente de material. Hay gente que le ha regalado que la estufita, que la mesita, que el comedor. Si la comunidad continúa con las ayudas, se espera que para el mes de marzo esta familia esté habitando su nueva vivienda. Yo creo que le pongo, pongámosle un mes más, todo depende del apoyo que le prestemos a este señor, ya que el ahorrito que tenía, con eso fue pagando pues parte de la construcción de lo poco que se le ha hecho. Entonces ya es hora de que nosotros entremos, apóyalo, porque hoy es él y nosotros no sabemos mañana qué nos pueda pasar a nosotros, donde también vamos a tener el apoyo de las demás, de la demás comunidad. Para terminar la construcción de esta vivienda, de acuerdo con Jensi González, se necesitan materiales como arena, triturado, cemento y hierro. En estos momentos lo que necesitamos es material de río, como digamos arena, triturado, necesitamos cemento y hierro. Con esas cuatro cositas podemos empezar. Y es más, no necesitamos cantidad, no vamos a exegernos a pedir y a recibir para votar o para malgastar o para vender, no, necesitamos poco. De igual manera, cuando podamos les vamos a dar un informe avanzado de cómo vamos, qué material ya vamos gastando y necesitamos menos, pero necesitamos poco comunidad. Unámonos con lo que es cemento, arena, triturado y hierro. Con eso salimos. Y si esto, digamos, a la vuelta de una semana lo tenemos, yo le pongo un mes. A la vuelta de un mes esta gente la podemos tener viviendo en una casa, no digamos que va a estar bien a lujo, pero va a ser en obra negra, donde va a tener su piso, sus baños y todo eso. Las personas que deseen colaborar con esta bonita obra social pueden entregar sus ayudas en la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad. El hogar infantil Ositos del municipio de Don Matías aún cuenta con cupos disponibles en todos los niveles, entre edades comprendidas desde los seis meses hasta los cuatro años de edad. El hogar infantil Ositos cuenta con una experiencia de 38 años brindando una atención integral a la primera infancia del municipio. Como muchos saben, Ositos lleva 38 años de experiencia en la comunidad donmatieña, que ofrece Ositos, ofrece un programa en primera infancia. En el año 2018 todavía se cuenta con cupos disponibles para los diferentes niveles de atención que presta este hogar infantil en la localidad. De niños que van desde los seis meses hasta los cuatro años y once meses. Sabemos que este es un municipio donde la gente, las familias tienen que desplazarse a sus trabajos. Nosotros les ofrecemos un cuidado y les garantizamos un cuidado de calidad a los niños con el acompañamiento que anteriormente les mencioné. El programa brinda atención y nutrición, educación y acompañamiento psicosocial. El valor de la mensualidad depende de la capacidad salarial de los padres de familia. Así lo asegura Jorge Escobar. Osito en este momento se encuentra adscrito a los programas del ICBF. como hogar infantil. En este momento que ofrece acompañamiento pedagógico, acompañamiento psicológico y acompañamiento en salud y nutrición. El valor oscila dependiendo de la capacidad salarial de los padres de familia, pero el valor mínimo es de más o menos 24 mil pesos. Este hogar infantil cuenta con dos sedes en el municipio, con una cobertura de 80 niños en los diferentes niveles de atención. Bueno, en este momento contamos con dos casas sedes ubicadas en el sector de Barrio Nuevo. La parte administrativa se encuentra en la calle 33, número 3235. El horario de trabajo de nosotros es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya luego de eso, pues, ya fines de semana no tenemos servicio. Los padres de familias interesados en los cupos pueden obtener más información en el teléfono 866-3771 o en la sede del hogar infantil ubicado en Barrio Nuevo en la calle 33, número 3235. La administración municipal a través del fondo de vivienda viene adelantando un proyecto en la localidad donde se espera construir 138 casas para las familias del municipio. En el lote 1 de Nuevo Horizonte, en la zona industrial cerca donde está ubicado el barrio Prados del Norte. El proyecto de vivienda en el que venimos trabajando está ubicado en la zona industrial, contiguo a Prados del Norte y a Nuevo Horizonte. Es un proyecto que se tiene proyectado para 138 unidades residenciales. Son seis torres de cinco pisos. Para este nuevo proyecto de vivienda en la localidad, la administración municipal cuenta con la asesoría y el acompañamiento de Confenalco. Va a ser la entidad con la que la administración formó una alianza con el fin de poder sacar avante este proyecto. Ellos son pues como los que se encargan de la parte técnica y el acompañamiento que necesita el municipio para postular a las familias al tema de subsidios de cajas de compensación. La intención es poderlos gestionar a través de Confenalco, de Confama o del programa de mi casa, ya que lo tiene el gobierno nacional. De acuerdo con el funcionario, al inicio del proyecto se habían postulado alrededor de 1.760 personas y hasta la fecha se han llevado a cabo diferentes fases de proceso de selección de los inscritos. Y de ahí para acá se han venido haciendo, como te he mencionado, unos filtros en cuanto a tenencia de propiedades a nivel del país, algunas familias que ya habían recibido subsidios, el tema de estabilidad laboral, capacidad de endeudamiento y reportes en centrales de riesgo. Finalmente se tiene un grupo, un primer grupo pre-identificado, que son cerca de 200 familias, con las cuales se está realizando un proceso de validación en cuanto a capacidad de endeudamiento, estabilidad en el ahorro programado para vivienda y la posibilidad de poderlos acompañar para el tema del subsidio con cajas de compensación. Las personas que continúan en el proceso deben presentar una documentación requerida por Confenalco y mediante un nuevo filtro seleccionar las familias beneficiadas. Sí, efectivamente vamos a iniciar con una etapa de documentación. Con Confenalco también estamos a la espera que nos confirme qué documentación va a conformar el paquete que se requiere para continuar ese siguiente proceso con las familias que tenemos pre-identificadas y esperamos en un mes, mes y medio aproximadamente ya poder tener información mucho más clara sobre el tema de las familias que van a acceder a las viviendas. El presbítero Hernández Jesús Gómez tiene más de 50 años de vida sacerdotal al servicio de Dios y de las comunidades y ha desempeñado su ministerio sacerdotal en la curia de la diócesis de Santa Rosa de Osos y en diferentes municipios del norte del departamento. Durante 12 años estuve allá, desempeñé varios cargos de mucha importancia para el pueblo de Dios, terminado el tiempo de la curia estuve seis años en Entre Ríos, terminado los seis años en Entre Ríos estuve cuatro años ahí en Belmira. Después de cumplir cuatro años de servicio en la parroquia de Belmira, Monseñor Jorge Alberto Osasoto lo designó para continuar con su labor en la parroquia de Don Matías. A los de 35 años uno presenta una carta de renuncia al señor obispo. Entonces el señor obispo, si quiere, lo envía a una parroquia a colaborar, si quiere. O si no, le dice chayito y para la casa. Entonces yo tengo la fortuna de que me pidió ese servicio para acá, para Don Matías. Desde muy joven, el padre Jorge conocía el municipio, porque para asistir a realizar sus estudios al seminario, debía pasar por el parque de Don Matías por la antigua carretera. Yo iba a Santa Rosa al seminario por la carretera vieja. Por la carretera vieja necesariamente había que pasar por aquí, por el parque. Necesariamente había que pasar por el parque, ¿no es cierto? Tanto de ida como de regreso. Ahí viendo a Matías, ya después, siendo seminarista, vinimos varias veces aquí. Ya después de sacerdote, con la oportunidad de muchas festividades religiosas. Y ya después, con sacerdotes muy amigos, que han sido párrocos acá en Don Matías, y mucho compañero ex-seminarista, porque en ese entonces, Don Matías era la parroquia que surtía con más seminaristas a la diócesis. Desde el primero de febrero, fue encomendado por el obispo de la diócesis para acompañar y apoyar los procesos de evangelización que se desarrollan en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. A aportar, a enriquecer, porque sea como sea, la experiencia vale oro. Aquí es una fortuna, cerquita de Medellín, un pueblo grande, próspero, con muchas cosas interesantes y buenas. Entonces, con mayor razón, sería yo un solo mes agradecido si no me sintiera bien acá en Don Matías. A Don Matías Noticias ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque en instantes retornamos con más información de la actualidad local. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 En tres cuotas de 50 mil pesos. Con cada cuota cancelada, participa en la entrega de un anticipado de 500 mil pesos los días 19 de enero, 16 de febrero y el 16 de marzo. Para las boletas canceladas de contado, juega todos los viernes 200 mil pesos por la Lotería de Medellín hasta el día 9 de marzo. Boletas sin cancelar totalmente no juega, adquiere tu boleta en Villares Apolo 12, Drogas Farmaéxito o con el señor Alberto Yepes. El sorteo se efectuará hasta quedar en poder del público, Rifas Apolo 12, Seriedad y Cumplimiento. En Don Matías existe una droguería de confianza donde encuentras medicamentos genéricos de la más alta calidad. Estamos ubicados en el parque principal, cosméticos, tinturas, implementos de aseo y todo lo relacionado con su salud y belleza. Y lo que no tenemos, se lo conseguimos sin costo adicional. Drogas Farmaéxito de seguridad, economía y buen servicio. Medicamentos 100% confiables, medicamentos genéricos y de la más alta calidad sin que le cueste más. Servicio de médico general y especialistas, dermatólogo, pediatra y ginecólogo. Teléfono 866-6888. Servicio a domicilio. Somos Drogas Farmaéxito. Amigo Don Matieño, al escuchar la palabra Prover de la Montaña, ¿qué te imaginas? Sí, es verdad. Frescura, dulzura, calidad y demás. Directamente del campo a su casa. Pro-Pro-Prover de la Montaña. Frutas, verduras, granos, salsas y más. Mucho más. Venga y compare. Tenemos precios inigualables. Nos ubicamos debajo del hotel, el portón del parque, diagonal a la CFA. Prover de la Montaña, del campo a su casa. Venga, venga, venga. Tienda Naturista Naturlab. Encuentra todo en productos naturales, plantas medicinales, homeopáticos, esencias florales, multivitamínicos y toda clase de tratamientos de origen natural y de los más reconocidos laboratorios. Ahora, encuéntranos en la nueva ubicación. Nos trasladamos a la calle 29, número 2832, frente a CFA. Tienda Naturista Naturlab. Pensando en tu comodidad, estamos más cerca. Visítanos y pregunta por nuestras ofertas permanentes. Tienda Naturista Naturlab. Porque nunca es tarde para cambiarte a lo natural. Las zonas peatonales son los espacios destinados a la circulación exclusiva de los peatones. Las carreteras o vías son espacios públicos, construidos fundamentalmente para la circulación de los vehículos. Tanto peatones como conductores formamos parte fundamental del tráfico. Muchas veces los peatones echan la culpa a los conductores, olvidando la responsabilidad que también ellos tienen. Hacer buen uso de cada uno de los espacios diseñados en las vías, evita dificultades en la movilidad y accidentes de tránsito. Una campaña social del canal Teledon Matías. Gracias por continuar con nosotros en Teledon Matías Noticias y en la información deportiva. En la recepción de la administración municipal están abiertas las inscripciones para todas las disciplinas deportivas, tanto individuales como grupales. Para participar de estas disciplinas deportivas, los requisitos son llenar el formulario que deben reclamar en la recepción de la alcaldía, una foto y comunicarse con el promotor deportivo para acordar los horarios de entrenamiento. Es muy fácil, voy a la recepción de la alcaldía, digo que me voy a describir un deporte o modalidad deportiva, lleno una información, con esa información llena, ya me dan un número de teléfono, llamo al entrenador, ah hola, yo quiero participar en esto, este es el número de modalidad deportiva tal, ah sí, le va a contestar el promotor, le va a decir a qué horario es su entrenamiento según su modalidad deportiva, a la hora que estudia, le lleva el formato y ya queda inscrito para, el único requerimiento es ese, llenar el formato que se le va a brindar, una foto y empezar pues obviamente a disfrutar de ese programa lo que es deportivo. De acuerdo con el director, en las escuelas y colegios desde la dirección de deportes, se estará dictando los centros de iniciación deportiva, tanto en la zona rural como urbana. No hemos empezado, ya tenemos delineado el programa, ya lo tenemos planificado, en la zona rural estamos esperando ya en ocho días empezamos, en la zona urbana estamos esperando a que se terminen de acomodar todos los horarios que tienen que ver con la educación física para poder nosotros intervenir, como lo veníamos haciendo el año pasado, también lo vamos a hacer en los, ya tenemos saltarines 1, también lo vamos a dar en saltarines 2, donde vamos a desarrollar habilidades motrices con los niños de las edades de 3, 4 y 5 años, ¿cierto? Con el objetivo de tener nuevos espacios de esparcimiento y recreación para la comunidad del municipio, la piscina municipal estará abierta durante dos domingos en el mes. Va a abrir dos domingos al mes, ¿cierto? Ese cronograma va a salir en pronto de ocho días, o sea que dos domingos al mes vamos a abrir la piscina, vamos a tener una persona encargada que sea de primeros auxilios y de salvamento para que estén cubiertos, obviamente, y el pago de esta entrada se hace en la Secretaría de Hacienda. Allá van en semana, compran su ticket, el mismo sábado hasta las 12 está abierto, hace un 6 y media, compran el ticket y entran el fin de semana. El calendario se va a publicar por las redes sociales, por los canales de comunicación, gráficos y visuales, ¿cierto? También por la emisora, lo vamos a estar comunicando para que la gente, obviamente, compre con anticipación el ticket y pueda disfrutar, obviamente, pues también de la piscina, que es uno de los programas que venimos haciendo. El próximo 18 de febrero en el municipio se realizará el primer festival satelital de ajedrez, donde se espera contar con más de 70 ajedrecistas del departamento. A este torneo vienen personas de mucho nivel, ¿cierto? Aunque también hay espacio para las personas que tengan apenas, están empezando un tipo recreativo. Esperamos que lleguen al municipio más de 70 personas de diferentes municipios y, obviamente, además, de las que contamos en el municipio para participar. Se va a realizar en el parque, como te digo, es con la liga de ajedrez. Hay otras entidades que también están vinculadas. La dirección de deportes y la alcaldía municipal, pues obviamente pone todo para que este tipo de eventos se sigan haciendo en el municipio. Del 5 al 17 de febrero están abiertas las votaciones computarizadas para las elecciones de los delegados del periodo 2018-2021 de la cooperativa financiera Cotrafa. Un delegado es un líder quien representa los intereses de los asociados ante la administración y la dirección de la cooperativa y participa activamente en la Asamblea General de Delegados, máxima reunión en la entidad, donde se toman las decisiones más importantes de la cooperativa. ¿En qué consiste este proceso? Los delegados son los líderes que representan a cada uno de los asociados ante el Consejo de Administración, ante el gerente general, ante la cooperativa, para cada una de las funciones que nosotros representamos y que los asociados solicitan. Este proceso se lleva a cabo entre el 5 y el 17 de febrero de este año en cada una de las oficinas de la cooperativa. Pueden votar los asociados hábiles, es decir, aquellos que al 31 de diciembre de 2017 se encontraban al día en el pago de sus obligaciones con la cooperativa. El proceso de elección es muy sencillo, cada asociado se acerca a nuestra oficina con su cédula original y realiza el proceso de voto. Tenemos 20 listas, 20 planchas, con asociados que representan a cada una de las diferentes oficinas de la cooperativa y a cada una de las zonas. Para la zona norte, que es Don Matías, Santa Rosa, Entre Ríos, San Pedro y Yarumal, tenemos varias listas por las cuales ustedes pueden consultar y ejercer el derecho al voto. Todos los asociados que ejercen su voto en este proceso electoral participan en el sorteo de dos equipos de sonido y cinco televisores de 32 pulgadas. Por participar en este proceso electoral, el asociado va a participar del sorteo de cinco televisores y dos equipos de sonido. Entonces, hacemos un llamado a todos nuestros asociados para que se acerquen a las oficinas, para que conozcan de este proceso de elección de delegados y participen con su voto. José Ricardo Cataño y Sergio Gómez son dos de los aspirantes a delegados de la cooperativa financiera Cotrafa para el municipio de Don Matías. Quiero invitar a todos los asociados que estén activos de nuestra cooperativa Cotrafa financiera para que se acerquen a la oficina a votar por la lista número 17 para la elección de delegados 2018-2021. Invito a toda la comunidad donmatideña asociada a la cooperativa financiera Cotrafa a que ejerza su derecho al voto por la lista número 17 y así tener representantes del municipio de Don Matías que defiendan nuestros derechos ante las mesas directivas de Cotrafa. Con el objetivo de garantizar la seguridad y la sana convivencia en el municipio, los uniformados de la estación Don Matías vienen adelantando diferentes controles y operativos tanto en la zona urbana como rural del municipio. Durante los diferentes controles que realiza la patrulla del cuadrante en la troncal norte lograron la captura de una persona por el delito de porte de estupefacientes. Una persona que se le practicó una requisa aquí en la troncal allí se le encontró en su poder 12 cigarrillos de marihuana y seis papeletas de una base de una sustancia blanca conocida como base de coca. Esa fue la captura, se trajo a la persona aquí a la estación y posteriormente fue dejada a disposición de la autoridad competente. Se presentó un caso de incautación de mercancía en el parque principal del municipio por no contar con los respectivos permisos que son otorgados por la Secretaría de Gobierno y la inspección de policía. Una persona que fue encontrada aquí en el parque vendiendo unos elementos por no tener el permiso de la autoridad competente, en este caso sería de la administración municipal, se le incautó allí un televisor, se le incautó allí unos codificadores y se le incautó también otros elementos que ellos estaban allí comercializando y estos elementos fueron avaluados en millón ochocientos mil pesos. Entonces fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Asimismo, durante las diferentes requisas, los uniformados lograron la incautación de dosis mínimas de estupefacientes. De estos cinco casos, se logró la incautación de 25 gramos de marihuana, 18 gramos de base de coca, 6 de bazuco. De igual forma, todos estos casos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, en este caso sería de la inspección municipal. Con el objetivo de garantizar la seguridad en la localidad, el comandante de policía hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier persona sospechosa que se encuentre en el municipio. Cada vez que observen personas extrañas en el municipio y en los barrios, pues que nos llamen oportunamente para nosotros traerlos y reseñarlos o hacerles la identificación plena aquí en las instalaciones policiales. El martes, en horas de la mañana, la Policía Nacional realizó una requisa en la institución educativa Don Matías. Se logró la incautación allí de cinco armas blancas, ¿por qué le llamamos armas blancas? Porque se ha incautado allí unas tijeras que no son recomendables para que los estudiantes las lleven a los colegios. ¿Por qué? Porque son tijeras con punta. Estas tijeras con punta están prohibidas, al igual que llevar allí navajas o los famosos bisturíes. Entonces, estos elementos están prohibidos por los profesores. Ellos muy bien lo saben, de que no pueden permitir que los alumnos lleven estas armas a los colegios. Este fue un plan que se hizo en coordinación con la administración municipal, señor secretario de gobierno, secretaría de educación, la inspectora municipal, comisaría de familia y la personalidad. Esto con la finalidad de mejorar la convivencia y una armonía pacífica entre los estudiantes y al interior del colegio. El hábito de fumar perjudica casi todos los órganos del cuerpo. Está definitivamente vinculado a la neumonía y ocasiona la tercera parte de las muertes en relación con cualquier tipo de cáncer. Hoy, en nuestra sesión Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica las consecuencias del humo del cigarrillo. Si bien desde hace casi 50 años que se sabe que el tabaquismo es dañino para la salud del fumador, recién hace unos 25 años que se empezó a alertar a la población de que la exposición de los fumadores al humo del tabaco ambiental es un factor de riesgo para varias enfermedades, algunas inocuas y otras que pueden causar la muerte. Principalmente uno de los efectos que más generan el cuerpo humano es el daño de las vías respiratorias. Va cambiando como la mucosa natural a una mucosa más resistente, más fuerte ante ese agresor que son los químicos que ingresan a través del humo. Entonces, se va afectando no solamente los pulmones sino toda la vida respiratoria. El hábito de fumar perjudica casi todos los órganos del cuerpo. Ha sido definitivamente vinculado a las cataratas y la neumonía y ocasiona la tercera parte de las muertes relacionadas con cualquier tipo de cáncer. Sin embargo, no solamente afecta la vida respiratoria. También uno de los lugares donde afecta de forma muy considerable y que a veces se obvia es el estómago y el tracto gastrointestinal. Son muy frecuentes los cánceres de estómago y de esófago secundarios al consumo de tabaco. En las mujeres también hay una alta incidencia, digamos, el efecto que tiene a nivel de sus órganos reproductores. El humo del cigarrillo contiene también un número de gases peligrosos. Uno de estos gases, el monóxido de carbono, tiene la posibilidad de pasar a través de las paredes de los alveolos al interior de la sangre mucho más fácilmente que el oxígeno. Por lo tanto, la presencia del monóxido de carbono impedirá que la sangre tenga su tasa normal de oxígeno. Lo ideal es que quien fuma tenga la responsabilidad de saber que se está haciendo daño a sí mismo y también a las otras personas. Entonces, quien vaya a fumar, que use los espacios adecuados que deben haber en todos los establecimientos si es permitido fumar para las personas fumadoras. Por esto, cerrar la puerta de la cocina para fumar o abrir las ventanas no protege a los niños ni al resto de la familia de los efectos dañinos del humo. La única manera de proteger a su familia de los efectos del humo del cigarrillo es declarar su casa y su auto como 100% libre de humo de tabaco. Y en las casas ojalá no fumar ni siquiera en el patio ni siquiera en la puerta porque dicen que hay que tener hasta más o menos 10 metros de distancia para que ese humo no afecte a las personas que están a su alrededor. Entonces, es muy importante que quien fuma tenga la responsabilidad de hacerlo en el lugar adecuado. Hay muchas maneras para dejar de fumar. También hay muchos recursos para ayudarle. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden servir de apoyo pero para tener éxito usted en verdad tiene que tener el deseo de dejar de fumar pero tenga en cuenta que no va a ser fácil debido a la adicción que causa el cigarrillo. Es difícil en ocasiones porque el cigarrillo tiene un efecto a nivel cerebral como estimulante pero también antidepresivo, ansiolítico y por eso las personas que dejan de fumar se vuelven muy ansiosas y ganan peso porque entonces la ansiedad la van calmando con la comida se vuelven muy depresivas o muy eufóricas en algunos casos y hacen que tengan que volver al cigarrillo para calmar esos efectos. Entonces, es muy importante que cuando decidan dejarlo, suspenderlo se acompañen de un especialista o de una persona capacitada para el manejo de ese tipo de dependencias. ¿Qué es lo que 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 ha llegado a nuestra sección con lupa que siempre está viendo de cerca. Hoy está de vuelta la lupa de teledon Matías Noticias para ver de cerca donde ustedes son los reporteros y empezamos con los mal parqueados que hoy se roban la atención de la lupa con dos ejemplos de lo que no se debía hacer como este conductor que es el colmo de los colmos y se parqueó en la carrera 30 en los andenes recién construidos. No hay derecho ante todo el sentido común y respetar los espacios de los peatones que se están implementando. La lupa conoció que la autoridad competente actuó de inmediato ante este hecho e hizo la sanción correspondiente. Y otro que también es el colmo es este vehículo parqueado en zona peatonal por el sector de la escuela Luis López de Mesa. El llamado es a respetar los espacios públicos en especial los de los peatones. Y otro mal parqueado es este tronco en una vía en el sector Luis López de Mesa. Y recibimos de un televidente este video de la quebrada Don Matías que resalta las basuras en la ladera de la quebrada y sobre todo el color del afluente de agua que se vio ese día. Y también recibimos por parte de un televidente que le llama la atención en el sector del tutumo como hacen esta práctica peligrosa y es colgar ropa en los cables de alta tensión. Ahora nos vamos al hospital donde nos reportan el daño que inescrupuloso le hicieron al mural de la parte externa de la institución que todos debemos cuidar porque es de toda la comunidad y esta es nuestra carta de presentación. Y asimismo hacer notar el estado de la cancha sintética donde los visitantes que van allí dejan basura. Asimismo este espacio deportivo en el barrio Eduardo Rendón donde un televidente llama la atención al descuido en el que se encuentra. Y vuelve y se roba las miradas la entrada del barrio Eduardo Rendón donde aún no toman conciencia del manejo de las basuras en esta esquina. Y cerramos con las buenas labores de podado del césped en el parquecito infantil del barrio Eduardo Rendón para recuperar esos espacios tan importantes sobre todo para los niños del sector. Y en lente de con lupa se encontró este felino contemplando el panorama desde su ventana. Y esta bella imagen de una panorámica diferente de nuestro pueblo de Dormatías autoría en Facebook de Adam Adams joven Dormatíeños ha llamado a muchos la atención en esta red social. Y así orgullosos de nuestro pueblo y con esta bonita imagen cerramos la lupa de hoy que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca. Hasta aquí nuestro informativo local Teledonativas Noticias los esperamos la próxima semana con mucha más información de la actualidad local. Hasta entonces. ¡Suscríbete!